Comadres, fíjense bien en esta entrevista que hicimos con Andrea Pedorreta, porque cómo la hace de emoción, y dice que ella no regaña a la gente. También nuestro compañerito Eduardo Mitsu le pregunta sobre la controversia de las corridas de toros y escuchen bien la entrevista porque después la vamos a tener que contradecir en qué sentido. Claro que nosotros tenemos videos cuando se está pedorreando a una de las personas que trabajan precisamente de inseguridad. Adelante. Es un tema para ti esto de las corridas de toros, que tu nuero sea... Para mí no es tema para hablarlo, sinceramente. Al final yo te hice una cosa. Cuando yo era una niña, era parte de nuestro día a día. Mis abuelos vivían al lado de la planta de toros y era parte de nuestro día a día. Ahora, cada quien está en su derecho de opinar lo que quiera. La verdad prefiero no hacerlo porque es un tema delicado y político. Claro, ¿y qué dices a estas personas que ahora le tiran hate a mía por ser pareja de... Te digo la verdad. En la realidad es, la gente está buscando tirarle hate y desahogar su rollo interno de muchas formas. Entonces, uno decide si les abre la puerta, si lo aceptan o no. Y sinceramente, pues, creo que cada quien da lo que tiene para dar. Los que se ponen cosas horribles, pues, justamente vencen los que tienen algo también horrible. ¿Cuál sería tu posición hacia las corridas de toros, Sandy? Tengo posición, mi amor. Ya lo preguntaste tres veces. Ay, perdón. Y las veces que me lo preguntes, te voy a decir que lo mío es respetar lo que cada quien decida ver o hacer. Ya lo preguntaste tres veces. Ay, perdón. Y las veces que me lo preguntes, te voy a decir que lo mío es respetar lo que cada quien decida ver o hacer. ¿Cómo reaccionaste ahora que, Sherlyn, pues, nuevamente estos audios a donde ella dice que, cuidado, porque hasta la chamba te podría tumbar? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo ahora? Es 15 años. Pero se acaba de retomar. ¿Qué es eso? Sherlyn y yo lo platicamos. Ah, ok. Cada quien está en su derecho de expresar lo que quiera. No todo el mundo nos tiene que querer. Ni yo tengo que ser la madre Teresa de Calcuta y que todo el mundo me ame. A ti seguramente no. A ti tampoco. A ti tampoco. A la gente que nos ve. O sea, también la gente está buscando a ver en qué se resbala, quién le tira mala onda, en qué, de qué manera. O sea, la verdad, Sherlyn y yo lo platicamos hace tiempo. Ella me ofreció disculpas, incluso. Ella me ofreció disculpas, incluso, por la situación. Ah, ok. Y fue hace años. Pero no volvió. Yo lo sé. Yo me volteo a ver y a ver y a ver qué pasó hace años. Las personas a veces, este, tomamos decisiones, hacemos, decimos, actuamos de mil maneras. Pero también se vale arrepentirse, se vale equivocarse, se vale mejorar, se vale... Sherlyn, yo no tengo un problema con Sherlyn. Lo haya dicho, no lo haya dicho. Este, no, no, no me interesa engancharme de cosas mala onda, chicos. Por YouTube sacaron un paparazzi tuyo donde estás, pues, digamos, de alguna manera, no reprendiendo, pero sí hablando, a lo mejor, acaloradamente con una de las personas de seguridad de la puerta 3. Porque había un camión que estaba estorbando y tú no podías salir y que ahora ya te decían Andrea Regañeta y... Ay, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sabes qué es lo más cañón? Que la mayoría de la gente piensa que todo el mundo está todo el tiempo feliz, todo el tiempo de buenas, todo... Y no te pueden perdonar si en alguna cosa algo te molestó. Pregúntales a los chicos de seguridad cómo los tratas. ¿Qué te parece si mejor se los pregunto? Porque a lo mejor puede haber situaciones donde tienes prisa, donde... Pero a mí estas personas que te dicen, Andrea me maltrató o me gritó o me ofendió o me... O sea, en verdad, quien salga a decirlo, te está muy bien. Porque soy una persona educada desde chiquita. Porque aún en mis peores momentos y en mis peores días, no he gritado, corrido, insultado, maltratado y mucho menos a la... Bueno, a nadie. No he gritado, corrido, insultado, maltratado y mucho menos a la... Bueno, a nadie. ¿De dónde es tu señalamiento? Estoy muy afuera. Pero ya, ¿qué mejor te quieren que la gente sea? ¿Qué? ¿Un samba? Hasta las personas que son incluso con reglas de las redes... Imagínate, nunca hay por mi cabeza. Ha pasado meterme a la arena e insultar a nadie. ¿Quién está peor? Ha pasado meterme a la arena e insultar a nadie. ¿Quién está peor? O sea, así después... Qué mentirosa eres, Andrea. Y nosotros, déjame decirte, vamos a ponerles un video más adelante, comadres, cómo se ve que ella está regañando a la gente en el elevador. Y también les voy a recordar, ¿se acuerdan que hace como dos, tres meses les pusimos un video donde, precisamente lo que estaba hablando esta entrevista, ella va y regaña al de la caseta de Televisa porque a alguien se le estacionó en su lugar. ¿Se acuerdan, comadres? Para que vean cómo esta señora es bien mentirosa. Y en la parte donde dice, mi querido Javier, que le pidió disculpas, Cherlín. Imagínense ustedes, vamos a ir con Cherlín a ver si es cierto que se disculpó después que dijo que le iba a bajar el trabajo porque en ese tiempo, pues Cherlín estaba con un ejecutivo. Pero acá lo más importante es que después de 20 años de trabajar en un matutino, tenga que estar media hora saliendo del aeropuerto contestando que no es mala persona. Ya desde el punto de vista que tienen que aclarar, que no sos mala persona, es que lo sos, Anette Cururu, Atala Sarmiento, Cherlín, la lista de personas que tú... Pero ¿sabes lo peor, Andrea Legarreta? Que no hace falta gritar para ser mala persona y mal compañero. Porque las cosas de ampona se hacen sutilmente. Vos no vas de frente. Y eso es lo que dijeron todas de vos. Vos no vas a gritarle a la gente de frente. Vos vas por el costadito a hablar con los ejecutivos y hablar con la productora para socavar el trabajo del que viene nuevo para que no te tumbe por insegura que sos, porque sos muy insegura. Como talento y como mujer sos recontra insegura. Generás este tipo de trampas a escondidas. Por eso sos peor, porque sos como una serpiente que trabaja silenciosamente. Gritar, mira, bueno, se grita y es un monstruo, pero Laura, al final es inofensiva. ¿Pero qué fue un mal ejemplo de Laura? No, pero Laura, vos o mucha gente grita, 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 pero no pasa nada. Hay gente que es mala de verdad y lo hace sutilmente, como esta Andrea Legarreta o Galilea Montijo, que socavan el trabajo de otros mexicanos o mexicanas. Bueno, comadritas, pero vamos a recordar, mi querido Javi. Vamos a recordar el elevador. Pero déjenme decirles que de lo que habla esta nota, nada más que ahorita como estamos desde acá, comadres, y con mucho trabajo, nos van a disculpar que no les ponemos el video. Yo se los propongo para el día de mañana. Es cuando está echándose en reversa, ¿te acuerdas ella? Y que alguien se pone en su lugar y va y regaña. Sí, con el auto, con el parqueo y todo, el seguridad de televisión. Con ella un carrito bien chiquito. Como un Fiat, pero... Lo preparemos para mañana. Pero esta nota que nosotros sacamos, este paparazzi, vamos aquí a la cámara 2, con el elevador, es un elevador donde muestra el carácter feo con un niño, con una familia, y cómo se burla y se ríe, y le hace bullying a alguien en el elevador. La verdadera cara de Andrea Legarreta. Vamos a verlo. Bájale, bájale. Ay, híjole, qué mal, caray. Nos quedamos atorados juntos. ¿El este? ¿Era este en una? Sí, el este. ¿Quién se va a dormir? Yo. ¿Por qué? ¿Está bien? Ya, va, va. Vámonos, chicos. Adiós. Bye. Nos vemos en la break. Bye. Adiós. Andrea Falsarreta. Falsarreta. No, Andrea Pedorreta, porque todo el mundo se la agarra. La habían puesto Andrea Regañeta, pero yo creo que le queda más Pedorreta, porque... Pedorreta, Falsar... Bueno, todo lo que ya sabemos. Ay, Dios mío. Ay, nos están viendo las señoras ricas de acá de Mazatán. Ya están con la boca abierta. ¡Ah! Lo que están diciendo. Pero bueno. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula. Así es, ya puedes escuchar Chisme No Like de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts. Exactamente. El podcast de Chisme No Like te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras. En el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chisme No Like en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast. No te lo puedes perder. Escucha y sigue el podcast de Chisme No Like en Spotify o donde sea que escuchas podcast. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! ¡Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula Chisme No Like y Campanita Tan Tan! ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.